5 Beneficios de la lluvia que quizá no conocías. Durante los últimos días estamos teniendo gran cantidad de lluvias en muchos lugares del mundo, esta situación, que al principio nos puede parecer un poco molesta e incluso triste, tiene un gran número de beneficios, aparte de las ventajas evidentes de las lluvias, como son el recargar las cuencas de nuestros ríos, embalses y acuíferos, generar energía y hacer que el suelo de nuestros bosques esté húmedo, y sobre él aparezca un gran número de especies vegetales. El agua de lluvia genera una serie de beneficios sobre nuestro cuerpo que no te imaginabas, entre ellos están los siguientes. Mejora la hidratación de la piel. Pasados los primeros minutos de una tormenta, una vez que ya se han limpiado y depurado las partículas contaminantes del aire, el agua que cae de la atmósfera es un agua completamente pura con una baja concentración de sales, y está libre de cloro y otros componentes químicos, lo que la hace ideal para limpiar e hidratar la piel, mejor que el agua del grifo, que hace que nuestra piel esté más seca. También hay que contar con que, la caída de las gotas de lluvia sobre la piel, nos provoca un pequeño masaje que estimula la circulación y ayuda a limpiar los poros y las impurezas. El ambiente húmedo que se genera en los días de lluvia aporta gran hidratación a la piel y evitará la sequedad que provocan los días de frío y viento o los días de calor extremo. Es buena para cuidar el cabello. Puede parecer molesto, pero pasear bajo la lluvia sin paraguas, provoca que nuestro pelo se moje con agua de elevada calidad, ello ayuda a eliminar sustancias tóxicas que a lo largo del día van quedando en nuestro pelo y además hace que éste crezca más fuerte y suave. Si recogemos en algún recipiente el agua de lluvia, podemos aprovechar para lavar nuestro pelo con ella. Al ser un agua limpia, permitirá que los productos que usamos para lavarlo haga más espuma y además el pelo queda mucho más liso. Antes de continuar me gustaría que pongas una bandera del país que perteneces, así sabré de dónde nos ves. También que nos regales un me gusta, que te suscribas y nos dejes un comentario. Y te regalaré un corazón. Siguiendo con el tema. Limpia y purifica el aire. Al llover, se eliminan del aire un gran número de sustancias tóxicas que están en suspensión y al mejorar la calidad del aire, mejorará por tanto nuestra salud, ya que respiramos un aire más puro y eso nos permitirá no tener infecciones en vías respiratorias, resfriados, etc. Todos hemos oído como en grandes ciudades se llega a altos niveles de contaminación y se puedan observar nubes de esmogos sustancias contaminantes que hasta impiden la visión y que todo ello desaparece en épocas de lluvias. En el bosque tenemos la suerte de poder respirar un aire sin contaminación y si a ello le sumamos las lluvias de los últimos días, nos provoca una calidad excelente en el aire que respiramos diariamente. Nos mantiene más felices. No nos hemos vuelto locos, pese a que nos parece que los días de lluvia estamos más tristes o desanimados, está demostrado que tras una tormenta la mente deja de estar cargado y se regula la temperatura. Al reducirse toda la carga negativa en el aire, además de respirar un aire de mejor calidad eliminamos tensiones, dolores de cabeza, malestar y cansancio, es normal sentirse relajado y con más ánimos una vez pasada la tormenta, debido a este efecto. Ayuda a regular la temperatura ambiente. Aunque nos parezca que los días de tormenta son grises y fríos, el agua ayuda a regular y estabilizar la temperatura. Durante las temporadas frías, los días de lluvia, suele aumentar la temperatura ambiente y es algo más suave que en días despejados con temperaturas bajo cero. Al igual que durante verano, las tormentas que se dan de gran fuerza, ayudan siempre a reducir o bajar ese típico ambiente de temperaturas secas y refrescar el suelo y con ello todo el entorno que nos rodea. Si te gustó este video te invito a que le des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. También te invito a suscribirte en nuestro canal, Dios te bendiga y hasta la próxima.